Música Está pasando el tiempo y me mata o lo mato Pagándote con lágrimas todos esos buenos ratos A ti tu flow y tu palabra del millo Prefiero poner bellos de punta con mi cacho Mamá ya estoy borracho Llorando por un xoxo Rabioso como un xuxo La vida le da poco a quien da mucho Y si el mundo fuera justo más de uno ya en su nicho Que dais vergüenza ajena Menos llorar por un famoso y ponle flores a tu abuela Y si vas a hablar de rayas porque a tu me dio en el vídeo Y por lo menos le eres fiel al tema Los problemas vinieron con su cuello Si no cometo errores como voy a aprender de ello Que esto es auja Y antes que un contrato le hago un bombo a la niña de la pantoja La verdad se fue, no sé ni a dónde La suerte no se esconde, está abortando en Londres Ricos con los sobres, pobres con el cobre Y nosotros siendo demás como el niño vende bolen Recuerdos con los chites Me dio la vida una mujer pa' que otra me la quite Hay que enamorarse pa' hablar de desamor, ser feliz Le quita el escrito la inspiración Ya no me queda en nada, el niño ha crecido y se ha convertido en hombre por las malas ¿De mí qué es lo que esperas? Ahora quieres tú, por eso lloro cuando te despides Recuerda no lo olvides, no dudes ni un minuto Todo cae por su propio peso, la ley de Newton Le eché un vistazo al patio y volví a la cama Peleaste Stanford en el panorama Hablan de la droga que trafican y la compran ya cortada Yo he visto gitanos, chalapoli del base a pedradas Cuando la libertad no significa nada Y te quieren quitar los derechos por los que luchabas Que la mano del comprime debería de estar cortada Lo que no se hace por las buenas, se hace por las malas Están tirando piedra a mis dejaos y no se mojan Vuelta ajo al bolo, mis problemas de volado se enojan Piden que la piden a mi espíritu valiente Y ahí estabas tú, con los brazos en cruz de frente Y yo rezándole al Dios que vive en mi cráneo Soñando con rebobinar hasta mis quince años No soy un perla, prueba, pongo en fila, recta Enciendo con más velas, mis rasos en patas con vesta Salgo de ceniza y vuelo por encima vuestra Murra Daniel Asio, coño aquí tienes la muestra Escupo tinta, tanteo el tempo El tatu de mis cintas con mis vices en movimiento El dinero es la fuente del odio y de la maldad El dinero es a la gente quererse sin ser verdad Viendo tu cara en el sago pegando a hierro Sin descuidar la guardia aunque a mi me cubren mis perros Sin ser yo, fuera de mi cuerpo, sin mi sello Perdió sin brujo, las brujas mordieron mi cuello Me levanto cada noche sudando entre pesadillas El villano de mi mente soy yo mismo con cuchillas Sevilla ya no brilla con el resplandor de antaño Los nota diciendo chules, las niñas cómeme el coño Tanto que es que me disipo y me vuelvo un lunático Del boom club, pero sea firme a base del ático El bordeo de que me invito a caer en la maldad Que me invito a caer en la maldad Que me invito a caer en la maldad Take that F*** you b***h Qumatina Poque 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 ah 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 ah